Que si lo querés pagar eso, pagalo. Ah, a ver, me dicen que tenemos el audio. A ver, escuchemos, escuchemos. ¿Y el regalo a Ernesto incluye el Blue a 600? Porque da 60 con un 0 al lado. Bueno, eso no ocurre. No sé, si vos querés pagarlo eso, pagalo. No es lo que está. Pensé que era un regalo a Ernesto. No, 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 a Ernesto le quiero regalar un buen día. Hoy le regalaría un buen tema de Vito Nebio. Hay un tema de Nebio que da la mejor definición de ética que escuché en mi vida. No lo pasa en un tema porque es largo y demás, ¿no? Y creo que Ernesto, que es un hombre muy ético, lo va a disfrutar. El tema llama Días de Conflicto. Ah, no, le contestó con el Dormáctico. Cualquier cosa. Y él lo de Jairo que le pregunta por el Blue a 600 y la verdad que se rían del Blue a 600. Se ríen. Es un poco fuerte. Y le contesta con el Dormáctico. De fondo se escuchaban risas. Sí, sí, sí. Es un drama. Ernesto, pero a ver, ¿usted no le repreguntó por el dólar a 600? ¿Dijo que no existe el dólar a 600? No, pero es ilegal. Es ilegal. No, pero estaba muy enojado, Ernesto, con lo de Macri, ¿no? No, no, a mí no me parece. Bueno, sí, lo de Macri es terrible. Pareció terrible. Eso es terrible. ¿Es terrible que el dólar a 600 es terrible? No, no. ¿Vos escuchaste lo que dijo? Bueno, la nota que le hiciste vos fue bastante chupada mediante. ¿Cómo? Pero ¿por qué lo acaba de llamar el presidente? Cuando me pareció muy sesgada, muy como le tiraste todos los pasos. Pero Ernesto lo acaba de llamar el presidente para su cumpleaños. Bueno, pero eso es otra cosa. Ah, bueno, bueno. Pero no gobierna, Alberto, ¿no? No, no, no. Lo que a mí me parece es que... No sé, ¿en qué estaba? Lo de Macri. Lo de Macri que lo... Ah, lo de Macri. No, no, no. ¿Qué le molestó de Macri? Que dijo que Antonia, una chica, una nena que es rica, dice que se quiere ir del país. ¿Una nena que es qué? O sea, vive como rico, como multimillonario y ya... Eso habla mucho de lo que se habla en esa casa. Bueno, Boston. Yo no, qué yo no. No vivo como Macri. Pero ¿qué le molesta que sea rica la hija de Macri? Que dijo él que se quiere ir del país. Con la naturalidad. Pero ese es el problema de la Argentina, Ernesto. Si se quiere ir del país, claro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pero... Es un problemón, pero... Vivió la mitad de su vida en la Quinta de Olivos. Esa nena. Ese forma parte del 0,01% más privilegiado de la sociedad. Y está hablando así como que se quiere... Me parece una irresponsabilidad. Una canallada. Una canallada. Tanto parte de Macri. Tanto. Abre de un expresidente que diga así. Lo de Alberto no me parece grave. Saltonas diciendo no le parece grave. Le parece grave que Antonia se quiere... Qué agenda. Está bien eso. Qué agenda. Está perfecto. Qué sé yo. Para mí ya está volado. Para mí este es su mejor momento. ¿Quién? Alberto está en su mejor momento. ¿En su mejor momento? Sí. Él es todo nuevo. Sí. Qué sé yo. Es como que lo veo como despojado. Como que ya está. Me parece muy bien. Y muy interesante que tanto él como ella, o sea, con Cristina se vuelvan a unir ahora en el final. Contra Maza. Contra Maza. Contra Maza. Es muy interesante eso. Lo dejan solito. Sí. Ahora viene la guerra de Alberto y Cristina contra Maza. Y yo coincido. Yo coincido. Me parece... Ese es el dato que no estamos viendo. Igual viste que Maza se está cristinizando. Ayer le dijo a papi, a Macri. Le dijo, eh, papi, devolvé la que te llevaste, ¿no? Digo, Maza está en esta, ¿no? No sé. Yo lo veo un poco desenfocado, ¿no? ¿A quién? A Sergio. Me parece un tipo que antes todo el tipo estaba haciendo jodas, chicaneando. Y lo veo un poco nervioso. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? ¿Ves cómo se la juega, Ernesto? Muy bien. Bueno, es el día de mi cumpleaños. ¿Qué querés? Un día. Muy bien. ¿Un día al año? Un día. La tenés que jugar. Claro. Claro. ¿Ernesto quién vota? Maza vota a la Boys. La Boys. ¿Pues es que estoy entre Miriam Bregman? Sí, claro. ¡Apa! Es progreso, Ernesto. Sí. Solano, ¿no? Solano. Sí, está bien. Graboi, ¿no? Qué ideas innovadoras. Bueno, bueno. Progresismo, gente. Me asusta un poco. Me asusta un poco. ¿Quién te asusta? Solano. Horacio también me gusta. Me parece que el riesgo, así como en el 2003, yo voté a Kirchner porque... ¿A quién? A Kirchner. Porque salió tapa de la nación un domingo que López Burfi podía entrar al Balotage. Eso me parecía una tragedia. Dos neoliberales al Balotage. Por suerte no fue bárbaro, ¿no? Menem y López Burfi. Dos 20 años la rompimos. Ahora me parece que tenemos que bloquear la llegada de la ultraderecha y por ahí votó Horacio. Horacio. Entre Miriam Bregman y... Tiene mucho que ver. Un poco amplio, ¿no? Claro, porque la derecha le va a quitar los derechos al pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. No, está bien. Ahora el pueblo está bárbaro. Está bárbaro. No, no, pero está muy bien. Pero puede estar peor. No, sí. Que lo más grave. Puede estar peor. Qué bárbaro. ¿Tenés a Masa? Ayer, querés escucharlo a Masa. Ayer estaba con papi, mami... No, bueno. No te digo yo, yo te digo papi. ¿Qué papi? Sí, exactamente. Papi. Y podríamos enumerar una larga cantidad de problemas. Podríamos decir, nos dejaron el cepo más grande de la historia argentina, que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que como hoy dijo Cristina, papi, la trajiste vos. Llegó a la Argentina. Llegó a la Argentina de tu mano, no te hagas el distraído. Mirá qué chicanero. Está chicanero. ¿Cómo anda, Sergio? Estoy un poco... Sí, está gafónico. Ah, está roto de la voz. Hay que llegar al viernes. Muy interesante lo de Miguel Ángel. Sí. Lo de Miguel Ángel. Ah, lo del... Sí. Sí, sí. Sí, lo de Moria. Porque hemos encontrado nosotros... Lo del escultor, ¿no? Claro. Sí, sí, hemos encontrado. Moria lo comparó con Miguel Ángel, ¿no? Sí, sí. Claro. Y eso es correcto. Claro. ¿Cómo es correcto? Sí, por supuesto. Claro. Lo hemos probado esta mañana con... Con el doctor Claudio Cintia. Exactamente. Hay dos cuestiones que conectan a Massa con Michelangelo Bonarotti, ¿no es cierto? ¿Y cuáles serían? En rigor de verdad, los florentinos le dicen aún hoy Michelangelo. Ah, miremos. De hecho, hay una famosa plaza, no sé, de Florencia, que está arriba de la ciudad, que es la Piazzale Michelangelo. Mirá vos. ¿Dónde se ve toda la ciudad? Qué lindo. Tengo un cuadrito en mi casa. Es que es una de las tortugas ninjas, ¿no? Es un dato. ¿Quién? ¿Quién? Miguel Ángel. ¿Quién se ríe? ¿Quién se ríe? No, no. ¿Quién se ríe? Ah, ¿no es una tortuga ninja? Un padre del nacimiento. Donatello, Michelangelo, Leonardo, Rafael. Rafael, chicos, son las tortugas. Ah, además, no, bueno, para la mía, ¿no? Un parecido es el carácter multifacético de los personajes, ¿no? Sí, sí. Sergio Massa es un personaje multifacético, es muchas cosas a la vez. Claro. Es ministro de Economía, es candidato presidencial o precandidato, es lobista. Jefe de campaña. Negocios. De enorme. Es muchas cosas al mismo tiempo. Claro, claro. Y en segundo lugar, y Michelangelo era aquel, arquitecto, escultor, pintor, poeta. No sé qué lugar. Claro. La segunda cuestión es el tema de los mecenas. ¿Cómo sería? Claro, bueno. Mi carácter era un mecenas. Claro. Siempre hay un financiero. Particularmente uno. Un banquero, exactamente. Ah, mirá, igual que... Lorenzo el Magnífico. Hablando de Oliver, ¿no? En ese momento ya ponía cloro, ¿no? Ahí en... Lorenzo el Magnífico. Sí, sí, tranquilo. No sé si había cloro en esa época. Bueno, en la fuente. En Florencia. En el río Arno, por ahí. Igual acá tenés varios. Tenés cloro, energía, tenés un poquito de todo. Están más diversificados. Bancos. Esos tipos eran posibles como consecuencia de los mecenas. Gracias. No me ayuden tanto. Mecenas era un... Fue un señor, ¿sabías, no? Una persona llamada Mecenas. Señor Mecenas. Señor Mecenas. Que era un tipo del gabinete, digamos, del equipo del primer emperador Augusto, ¿no es cierto? Mirá. Y que se inclinó por financiar escritores, ¿no es cierto? Y poetas. No, Virgilio. Que eso es Horacio. Tenés razón que hay puntos de contacto, ¿eh? Por supuesto. Sobre todo este último, de los mecenas. Claro. Claro. Tal cual. Sergio, ¿usted tiene un mecenas? No. Varios. Claro. No, pero me sorprende y me emociona. Fueron mecenas de Miguel Ángel. No, ahí está todo mal. Ahí está todo mal. No, justo ahí no. Ahí no. Ahí no puede ir a tocar la puerta. Pero me emociona que Mami Mo me compare con un artista. Mami Mo, que es espectacular. ¿Quién es Mami Mo? Mami Mo. Mami Mo. Mami Mo. Mami Mo. Ah, le dice Mami Mo. Pues la suena, ¿no? Sí, sí, sí. Me emociona eso que me compare con un artista. Ay, mirá, mirá. No, con un artista. Se quebró. Sergio. ¿Voy con el artista más importante de la historia? Claro. Se quebró. A ver. ¿Sabés qué? En toda la capilla de Sixtina. Sí, sí. Esculpió el David. Claro. ¿Lo viste el David? La creación. Estuvo haciendo una tarea titánica, como la que estuve haciendo yo desde hace un año. Y yo me tiré arriba la bomba. Sí. Se emociona. ¿Qué le pasa? Fue toda la mierda. ¿Qué le pasa? Muchas tensiones. Muchas tensiones. ¿Qué le dijo Mami Mo en la intimidad? Me dijo, en vaselínate todo, papi. De las críticas. De las críticas. Tampoco habría funcionado mucho, porque está bastante reactivo. Yo lo veo un poquito nerviosito. Bueno, pero esta lengua es karateka también. ¿Qué querés? Pero usted, discúlpeme. Hace dos, tres semanas era Charchi, un estadista. Miraba todo por arriba. Y ahora está como muy chicanero. Se mete, ¿vio? No sé si le conviene ese perfil. Es que, ¿cómo te podés sentir cuando el tío vago, que nos endeudó, viene y nos quiere dar clases de cómo manejar un país? ¿Pero usted no se subió en avión con el tío vago? ¿No fue a Davos? Con Macri. Oh, qué caro. Justamente. Cuando yo lo dejé, le dio por el juego. Cuando estaba conmigo era Davos, lo previsible. María Eugenia, hay que decirlo, tuvo tranquilidad porque le dimos ahí en la legislatura. Gobernabilidad. Cierta gobernabilidad. Claro. Bueno, el tío vago, el ludópata. ¿Cómo el ludópata? Ludópata. Se la quiso jugar toda. Es mucho. ¿No le parece después de cuatro años? Tenía un mecenas como Donald Trump que lo financió. Y bueno, acá estamos. Pero sigue hablando de Macri después de cuatro años. Claro, avancemos. Avancemos, además el fujero creo que es usted el que le gusta. Me parece que hay que hacer memoria, porque sin memoria no podemos ir al cuarto oscuro. Si en el cuarto oscuro, voy a decir una frase. Esta gente aburre. Mejor que la gente no haga memoria. No, no, no. La memoria. Memoria corta. Si en el cuarto oscuro no nos iluminamos, el futuro va a ser oscuro. Pero hay 50%. Hay que llamar a Denoro para que nos ilumine. 50% de pobres, ya estamos mal. Sí. Bueno, pero ¿vos te crees que eso no me duele? ¿Cómo, Sergio? Hay algunos pícaros ahora que están haciendo subir el dólar. Hoy los voy a agarrar con la WIFE. ¿Con la WIFE? Mirá, 598 TN, la puta que lo puso. ¡No! Sergio. ¡Bajó! ¡Bajó, Sergio! Valía 6 gama. Tranquilo. ¿Qué están haciendo? Mirá cómo se pone con los medios. Mirá, este es el verdadero. Este es el verdadero. ¿Vos peso? No, volví a la mesa. Mirá cómo se pone con los medios. Volví a la mesa. Es el problema de la P, güey. No, ahí no. Ahí no. O ese me penetra en las señoras, ¿viste? La Mabel. La Mabel. La Mabel es no comprometida. Es un 4 puntos. La Mabel es no comprometida. Ahí hay cuatro puntos. Ahí hay mucho indeciso, ¿no? Claro. Eso define, ¿eh? Eso va mucho al conurbano. Ahí hay casi cuatro puntos que te define. Muy bien, espectáculos ahora, dale. Sí, también. ¿Qué estás dirigiendo? Pero pará. Bueno, está dos televisores. ¿Me maneja la programación? No, no. Está dos televisores. No, no, tranquilo. Porque el otro día le quiso dirigir la pregunta a Barbano en el programa de La Nata. Sí, fue también eso. Feo, feo. Muy feo eso. Bueno, pero que no mienta. Pero no miente. Claro, no miente. Pero no mientió. Hice una pregunta. No me miento. Además, viste como le dijo Barbano, no me mienta usted con la respuesta. Bien, bien. No me mienta usted con la respuesta. Rol, bueno. A ver qué pasó ahí. Ya se le va a acabar. No, no. ¿Qué se le va a acabar? Nada, nada, nada. ¿Qué es? Nada. Mira cómo es. ¿Qué va? Ya está anotada en la libretita. ¿Hay una libretita? Epa. Bueno, ya. No arranque así, no arranque así. Siempre la tengo conmigo. ¿Cuánta gente aprobó esa libretita? ¡Oh, mirá! Uy, se ve. Es que se mimetizan. Sí, no, no. O sea, ingresa, ingresa. Hay algo ahí. Entra en el alma. Ingresa en el alma. Hay algo. ¿Quién está la libretita? No, bueno. Gente que... Gente que quiere irse a dormir sin postres. Ojo. A dormir sin postres. ¿Longo Bardi está en esa lista? Ah, no. Manzana. Está ahí. Está ahí. Está en un limbo. No, qué limbo. Puede mejorar, eh. Willy hace rato ya. ¿A Willy lo tiene acá? No, no. Todo bien con Willy. ¿Majul está en esa lista? No, es irrecuperable. ¿Cómo es? Eso es cierto. Hace mucho que hablamos con Willy. Dijo algo sensato. Y que me peguen, me favorecen. Así que no hay problema. Morando me enteré que quiere tener un canal de streaming. ¿Yo quiero tener un canal de streaming? Morando TV, ¿no? ¿Querés hacer algo? Morando Plus. Bueno. Ya sabes lo que tenés que hacer. Pero usted quiere comprar todo. Es una cosa terrible. Luqui TV. En vez de estar TV, Luqui TV. No voy a ser yo directamente. ¿Eh? ¿Eh? Guarda que Lucas es muy rápido, eh. No, de ninguna manera. Lucas le dice, necesito... ¿Te imaginas un programa? Necesito esto y en realidad es la mitad. Un programa a vos. Cami Dolapjian. Camilito, un beso a Camilito. Un gran periodista, Camilito. Sí, claro. Bueno, bueno. Lo podemos llamar Ambrosini, por ejemplo, columnista. Toto Maza. ¿Toto Maza? Ah, lo quiere meter al hijo. No, bueno. Esto lo va a hablar de Gamer, de todas esas cosas. ¿En qué lugar de la libreta estaría el señor Pañi? Uy, qué buena pregunta. Ah. En el infierno. No. En el infierno. ¿En cuál círculo? Sí. Círculo... Ya no es rojo, es púrpura. No. En el noveno. En el noveno. Círculo negro. Sí, sí. Claro, ¿sabes por qué le molesta? ¿Sabes por qué Marcelo? Porque habla del cloro. Por eso que él habla del ingeri, de serie de construcciones. A Puerto Madero, los bolsos. Todas esas cosas que no le gustan a Sergio. Será mi José Claudio Escribano, ¿no? Mirá. Upa. ¿Y eso qué quiere decir? No entendí. Sí, porque Claudio Escribano era muy crítico a Néstor, ¿no? Ah, por Néstor. En la nación. Claro, Kirchner consideraba los artículos de Escribano como pliego de condiciones. Claro, claro. Sí, sí. Esa fue una de las grandes estafas intelectuales de la política argentina, ¿no? Claro, claro. La de confundir un artículo con un pliego de condiciones. Claro. Absurda, ¿no? Un absurdo total. Total, claro. Como que le dictaba lo que tenía que hacer. Claro, exactamente. Un beso a Escribano, que son grandes. Yo tengo una reunión con él una vez por mes. ¿Con Escribano? Es alucinante. Sí, sí. Tipo A, ¿eh? Tipo brillante. Yo una vez por mes tengo un grupo de gente y él es, forma parte de esa gente con la que yo me junto una vez por mes, y él está rigurosamente una vez por mes. Y cuando empiezo a hablar... Maestro de profesión. Totalmente. Yo creo que hay algo de Néstor que le fluye a, ¿no? A Massa, me parece. Ya vamos ya a descolgar el cuadro de Pañi, la redacción de las lecciones. Epa, epa, epa. Sergio, Néstor, Néstor, Sergio. Mirá que segundas partes nunca fueron muy buenas. Bueno, hablando de la Nación, saludamos a Carlos Pañi, ¿le parece? Por supuesto, saludos, saludos. De la mañana. Totalmente. Buen giorno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, carlos, queridos, ¿cómo van? Estamos hablando de Roma, mirá. Hablando de Roma. Acá estamos. Acá estamos, sí. Cuidado que no se incendie Roma, ¿eh? Gran conocedor de Roma, también, Camilo Paño. Arde Roma, ¿eh? Está Nerón gobernando. Bueno, gracias a Hugo Coleman que dice, vendo corderos y lechones a precios económicos. No empiecen a preguntar cuánto pesan porque de noche y nervioso no voy a estar calculando kilos. No, es muy bueno. Qué lindo. Está bien. Me gusta cuando arranca así, de a poco, ¿no? Después nos manda saludos Marcello Colón, dice, un niño le dice a un policía, 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 ya hay una pelea hace media hora. El policía le dice, pero si la pelea era hace media hora, ¿por qué no me avisaste antes? Y el niño responde, porque mi papá estaba ganando. Ya. Está bien. Qué lindo, qué lindo. Claudio Jorge Falcón dice, hola, genios, son unos fenómenos. Te paso uno cortito, Carlos. Carlos, la maestra le pregunta a Jaimito, ¿de qué trabaja el padre? Es cura. ¿Y tu mamá? Es monja. ¿Dejaron los hábitos? No, se los levantaron un poquito. ¡No! Es muy bueno. Es bueno. No se respeta nada. Sí, sí, sí. Saludos. Lucía de la Vega también nos escucha y nos manda saludos. Ana María Bonafine dice, bonjour, Carlos, saludos a toda la mesa. Felicitaciones por el espectáculo de anoche en el Politeama. Te vimos hace 15 días. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Genial. Buen programa hoy, el pase de ayer y a la tarde fue sensacional. Beso grande. Bueno, muchas gracias, Ana María. Y bueno, si ves cola en la calle Corrientes un martes es porque estamos ahí en el Politeama. Dice que le está rompiendo todo. Bueno, gracias, Nicanor Fernández. Mirá vos, nos manda saludos. Japonés entrevistado tras un tour sexual por distintos países del mundo. ¿Cómo le va? Cuéntenos cómo le fue en su viaje. Dígame, ¿cómo es la mujer brasilera? Ah, dice, terriblemente fogosa. Y la argentina, oh, la más linda. Y las más difíciles. Y la italiana, pero vale la pena. Dice, la de Estados Unidos, muy educada, atenta. Fogosa también. Y la belga, la belga desglosada. No, por favor.